Yue es una chica que presenta una aplicación de citas para encontrar el amor aunque ella está soltera pero también llega al lugar Dustin, un chico lindo que parece un matón y allí por donde va a enamorar a las mujeres. Dustin se cuela en el despacho de Yue que piensa que es un acosador pero resulta que es el hijo de la dueña de la empresa y recuerda que ella pidió que le enseñara a trabajar allí. Sin embargo Dustin pide la libertad porque no quiere ser el presidente pero como ella se niega Dustin utiliza sus técnicas de seducción con Yue que para su sorpresa no funciona y él dice que está condenada a estar soltera y ella se enfada tanto que lo obliga a quedarse encerrado todo el día. Dustin decide gastarle una broma y finge ser un fantasma pero Yue lo golpea y al tropezar se terminan besando en la boca. Entonces Yue le tira de las orejas y él pide que no se lo diga a su madre y a cambio le dará un beso. Ella lo rechace, pasa su cumpleaños sola cuando llega una tarta a casa de Dustin que tras probarla la regresa a su dueño que resulta ser Yue y descubre que es su vecina. Entonces decide hacerle una tarta como disculpa mientras ella lo mira con amor pero luego pregunta por qué está siempre soltera y ella harta hace un directo en el que se pone como tarea encontrar novio en 3 meses y organiza una cita para encontrar a su pareja ideal pero le dicen que es casi imposible porque es una mujer fría y que no sabe amar. Entonces Dustin la espía y le dicen que ellos dos son compatibles y Yue dice que eso es imposible porque no le gusta lo que hiere los sentimientos de Dustin y ella se siente triste. Por ello va a su casa con una disculpa cuando de pronto el grifo explota y los dos tapan el agua con sus manos mientras Dustin se fija en la belleza de Yue la cual también está nerviosa porque a Dustin se le ven los músculos y en el agua puede enfriar la calentura que tiene. Entonces Dustin le ofrece ayuda para encontrar novio ya que pronto es la noche de los solteros donde 50 mujeres y 50 hombres se reúnen para encontrar pareja y en ese día ambos se visten muy lindos quitándose la respiración y se apuestan que quien consiga más rosas hará lo que el otro quiera. Dustin entonces habla con muchas mujeres que quedan embobadas de su sonrisa mientras que Yue habla con un chico que enseña a su pajarito. Él se cierra la bragueta y como a Yue no le gusta le pide dinero a cambio de la rosa pero el hombre se niega al igual que lo siguiente y ella siente pena al contrario que Dustin que ha conseguido muchas rosas y al verla tan triste decide darle una rosa especial y este gesto le emociona pero prefiere no aceptar. Tras ello se encuentra con Sun y su antiguo jefe con el que tuvo una relación y Dustin nota entre ellos una tensión que no le gusta pero aún así promete ayudarle a encontrar un novio y a cambio pide que convenza a su madre que lo libere de su trabajo entonces ella quiere saber más de él y Dustin le dice que no se meta en su vida y al irse cuenta que notó como su corazón latía por él por lo que ella amenaza con tirarle el tacón si vuelva a decir eso y en su casa imagina como Yue se da una ducha y se mete con ella. En el trabajo Dustin le presenta su plan de citas pero como ha estado tanto tiempo sin enamorarse primero tiene que sentir como se amara por primera vez y por ello hacen como que son estudiantes y a Yue le da vergüenza tener la falda tan corta pero él dice que está muy linda y que lo importante de una cita no es como vistes sino con quién estás. Por ello Yue agarra todo su cuerpo y juntos van a una escuela donde hay muchas parejas y él dice que tome su mano pero ella siente vergüenza así que se agarra de su jersey y juntos van a los lugares secretos donde los estudiantes se besan. Ella está tímida por lo que él aprovecha para acercarse a sus labios pero en cambio le pregunta sobre su relación con su jefe y ella responde que lo amaba pero un día se dio cuenta que estaba casado y ahí terminó la relación y su corazón sigue roto. Entonces Dustin escribe sus nombres en la pared de los enamorados y luego grita su nombre a todo el mundo hasta que la seguridad los persigue y se esconden en un arbusto. Tras ello Dustin se hace una raja en los pantalones y Yue se ríe de él porque se le ven los calzones así que se tapa el trasero lo más rápido que puede y le dice que se vuelva pero la verdad es que a ella le gusta mirar su trasero. Los dos sienten mucho amor pero de pronto la chica que es imagen de su aplicación de citas está pasando por una infidelidad y esto es desastroso para su empresa por lo que hacen un plan de emergencia pero es que además esta chica es su amiga y ella se siente muy triste así que Dustin la consuela con su cariño y ella decide vengarse del marido en secreto. Yue le regala una sesión en un lugar de masajes y cuando está distraído le ata las manos a la camilla y le tira agua hirviendo entonces le escribe infiel en la espalda pero descubre que es Dustin el chico del masaje ya que hubo una confusión y ella le pide perdón cuando se dan cuenta que están solos y la tensión es enorme. Dustin le pide que le borre lo que le escribió y para ello se mete en una bañera con muy poca ropa y le pasa un cepillo de dientes por la espalda pero no hace nada así que agarra un cepillo mucho más grande que le hace mucho dolor y promete vengarse de ella por eso entra en su despacho enojado y le dice que es una bruja pero ella se va rápido a una cena de empresa donde ve a Suni con una chica que piensa que es su novia y las mujeres de la mesa le preguntan si tiene un novio lindo y ella responde que sí y que vendrá enseguida así que envía un mensaje a Dustin para que vaya y finja ser su novio y él acepta a cambio de tener un día libre para ir a correr con su moto ya que es su sueño y mientras tanto ella bebe demasiado y cuando su jefe aparece está muy borracha y le cuesta mantenerse en pie pero por suerte llega a Dustin y ella agradece ver sus ojos lindos que la salvan de su jefe y la lleva a su casa donde Yue tiene más ganas de fiesta y le obliga a beber con ella los dos terminan borrachos y Dustin le cuenta que no le gusta su cara cuando se enfada pero ella confiesa que no sabe cómo amar a una persona y comienza a llorar de pena porque sabe que se está perdiendo la parte más emocionante de la vida tras ello se despiertan en la misma cama y Dustin pregunta si hicieron el amor y ella le pega de inmediato por vergüenza pero le pega tan fuerte que le hace una lesión en el cuello entonces Yue descubre que tiene la cara pintada y culpa a Dustin que al escapar de ella se da cuenta que su amor por ella aumenta tras ello la madre de Dustin le explica que regresó la antigua novia de su hijo y ella quiere que sean novios de nuevo y pide que lo permita pero esto la pone muy seria en el trabajo y se muestra frío con su querido Dustin que le intenta derretir con su mirada y entonces aparece en su casa porque su ex novia lo está buscando y pide que la ayude porque dice que ella es como un caramelo pegajoso que no lo deja en paz Dustin se esconde en la cortina y tras un rato consigue despistarla y respira tranquilo entonces Yue va a tener una cita con su jefe así que Dustin le da unos consejos de seducción para la cita como que le toque el pelo y la oreja y Yue es incapaz de concentrarse por el amor que siente y no es el único ya que Dustin tiene las mejillas rojas y Yue le dice de broma que está muy lindo cuando llega a la cita Yue trata de utilizar todas las técnicas que le enseñó Dustin pero debido a su terpeza no le salen y además cada vez que mira Suni se imagina a Dustin y la cita termina siendo un desastre aún así Suni dice que la chica de la otra vez no es su novia para que sepa que aún la ama pero al llegar al trabajo Dustin se comporta como un esclavo con ella le abre la puerta le cuelga la chaqueta y es su príncipe azul que sólo quiere chupar sus labios sin embargo ella sólo piensa en el trabajo y él pregunta sobre la cita de anoche pero ella prefiere mantenerlo en secreto para desgracia de Dustin que sufre a cada segundo que ella no lo ama tras ello su exnovia comienza a trabajar en la empresa y le dice que lo tendrá vigilado y que no se esconda de ella o le dirá a todos que le gusta entonces Yue celosa se mete en medio y marca su territorio delante de la exnovia diciendo que es suyo y luego Dustin se da cuenta que se ha puesto labial en la boca y que la ropa es nueva él dice que está linda y ella explica que es para su jefe que viene a una reunión y cuando menos se lo espera la agarra la mano y le pone colonia para que esté linda para el jefe pero pronto se arrepiente y en la reunión se hace la inteligente para impresionarla y su jefe piensa que es un estorbo al igual que su exnovia que se acercó a Dustin y le hace cosquillas por lo que Yue siente celos y le dice que va a cenar con su jefe Dustin se cuela en su cena y mira como se mete en comida en la boca mientras se muere de celos pero por suerte su jefe se marcha por trabajo y los dos se encuentran en un cine donde se alegran por ver sus ojos después deciden ir a patinar y aunque ninguno de los dos sabe sus sonrisas hacen que sus pies floten y un amor le rodea todo el día por ello en el trabajo Dustin no para de mirarla y ella le dice que disimule un poco o pensarán que son novios pero él sigue intentándolo y en su despacho le intenta seducir con sus trucos de chico malo y a Yue le cuesta respirar de tanto amor sin embargo la exnovia hace todo lo posible para estar junto a Dustin el cual trata de ignorarla y además nota los ojos de Yue sobre él espiándolo y le asegura que la chica no le gusta tras ello Dustin le enseña su moto preferida y ella se sorprende del cariño que le tiene pero es que resulta que esta fue la moto con la que se cayó cuando su amigo quedó en coma y tiene la moto para recordarse que hay que tratar a las personas con bondad porque no sabe cuando es su último día y ella siente que Dustin está lleno de bondad y le dice que gracias a él está exprimiendo más la vida entonces la empresa comienza a tener problemas de dinero y Yue organiza una sesión de gol con clientes millonarios pero no sabe jugar así que Dustin le enseña y aprovecha para tocar su cuerpo y siente sus curvas y su respiración que cada vez va más rápida entonces Yue consigue aprender y cierra el trato con el cliente sin embargo se fastidia la mano y Dustin le pone hielo mientras ella lo mira con amor y los dos se dan cuenta lo mucho que se aman pero no lo quieren aceptar y cuando llega la exnovia de Dustin que se pega a sus brazos ella siente celos y se va con su jefe que también mata de celos a Dustin el cual consigue ir a cenar con su amada y le cuenta que de pequeño su exnovia hizo un juramento conforme se casarían de mayores pero él asegura que ha cambiado su opinión porque hay otra chica que ama y ella pregunta quién es y él no lo dice por vergüenza y de camino a casa le dice a Yue que es una chica adorable y él quiere entrar en su cama pero ella responde que mañana tiene trabajo y su esperanza de dormir con ella se derrumba por ello ahoga sus penas corriendo en la moto a toda velocidad y su amigo le dice que si va tan rápido tendrá un accidente y él no tiene miedo a la muerte excepto por no ver más a Yue la cual recibe una llamada del presidente debido a un error en un envío de Dustin y ella al verlo le grita muy enojada y aunque él se disculpa a ella le sigue machacando haciendo que el corazón de Dustin se rompa ya que pensó que ella era una mujer buena pero es muy dura y fría por lo que dice que la odia y su exnovia aprovecha para consolarlo y sobre todo tocar su cuerpo Yue entonces se arrepiente y le pide disculpas porque verlo triste le acuchilla el alma y él dice que ahora está muy feliz de tenerla a su lado por ello hace la presentación del trabajo genial y su madre está orgullosa de él y Dustin le pide unos días libres para dedicarse a las motos pero ella se niega porque tiene que seguir trabajando en la aplicación de cita y él acepta pero por eso no dejará su pasión por las motos y Yue le dice a su madre que tiene un hijo maravilloso y debería estar orgullosa esto hace llorar a Dustin que va a una floristería a comprar una flor y su exnovia piensa que es un regalo para ella pero que va porque se presenta en la casa de Yue le entrega la flor por haberla defendido ante su madre entonces llega San Valentín y la exnovia de Yue le entrega una caja de bombones y él los acepta hasta que ve a Yue que el tiempo se detiene y decide robar todos los bombones para dárselos a ella pero su ex le dice que ella ya recibió un regalo de otro chico y descubrimos que habló con el jefe para que le enviara un corazón y todo es un plan de ellos para separarlos entonces se encuentran a solas y Yue se pone tan nerviosa que se le cae un cartel en la mano y en el hospital descubre que tiene una fractura grave y la doctora le dice que tiene que estar en reposo y mantener la mano sin hacer fuerza así que Dustin se ofrece a ser su sirviente y le hace todas las actividades de la casa le limpia la ropa y cuando le va a hacer de comer ella le pone un delantal con cariño y él al tocar sus manos siente una pasión que le hace cumplir todos los deseos de Yue y cuando se le queda Yue comida entre los labios él se la quita tocando su boca que es el sueño de su vida sin embargo llega su jefe que también se ofrece a ayudarla y para Dustin es un fastidio tenerlo allí y los dos se pelean entonces Yue pide paz entre los dos pero cuando Suni se levanta para ir al baño él le pone picante en su comida y le pica mucho la lengua tras ello Suni le dice algo en privado a Yue y obligado se va a su casa mientras se muere de envidia por lo que pone la oreja para ver si escucha besos y luego se dan cuenta que el cactus que le regaló tiene una flor y emocionados se miran ya que su amor también florece y por ello Yue mete el nombre de Dustin en su aplicación de citas pero dice que ellos dos son poco compatibles y eso la molesta pero la cosa empeora porque se moja entera se le rompe el zapato y además pierde la llave de su piso todo va mal hasta que encuentra a Dustin que la deja entrar en su casa y como está mojada le da su ropa que deja ver un poco sus piernas y él se calienta como un horno en verano entonces descubre que se ha hecho una herida en el tobillo por lo que le pone medicina y con cada toque de su mano su vida cobra sentido y ella se da cuenta que él está muy rojo así que le pregunta si es que le gusta Dustin se hace el tonto y como solo hay una cama duerme en el sofá pero su corazón está tan intranquilo que se cuela en la cama de Yue la cual se hace la dormida y Dustin al verla tan bella le explica que la planta que le dio también significa amar hasta el final y dice que se arrepiente de ayudarla a conseguir otro novio porque es él quien ansía sus labios sin embargo hacen un viaje donde Suni le hace regalos a Yue y le presta tanta atención que Dustin no puede ni hablar con ella porque además su exnovia no para de molestarle entonces las cosas no salen como esperaban y cuando están solos Suni le dice a Yue que siempre la ha amado y le gustaría que fueran novios pero entonces son interrumpidos por Dustin que para enamorarla comienza a cantarle una canción de amor delante de todos y se emborracha tanto que Yue lo lleva a su habitación donde cae en la cama y no hacen nada pero se extiende el rumor de que están juntos ya que los vieron en la misma habitación y la exnovia le pregunta a Dustin si es que Yue es su novia y él aunque dice que no sabe que miente porque pasa días mirándola y decide que quiere declararle su amor así que prueba como hacerlo junto a su amigo en coma entonces llega el momento y prepara una presentación con todas las razones por las que deberían ser novios le dice que ella es una chica preciosa y le muestra fotos que le ha hecho a lo largo del año donde se resalta su belleza y sobre todo le dice que no puede aceptar un futuro sin ella y que si ella siente lo mismo que firma un contrato para que sea su novia ella se siente emocionada pero está indecisa porque Suni también la ama y su amiga dice que los ponga a prueba para ver quién la ama más y por ello comienza a dar puntos por las acciones de cada uno Dustin se esfuerza a lo máximo dándole todo su amor y Suni le regala vestidos y zapatos y parece que él va ganando pero en una boda en la que ella se siente sola Dustin aparece para hacerle compañía y se convierte en su príncipe de amor que la protege de unas mujeres malvadas que le estaban haciendo bullying allí todos le dicen que tiene un novio muy guapo pero de pronto ve una fuente de agua y Yue recuerda el trauma que tiene con el agua porque de pequeña estuvo a punto de ahogarse por ello Dustin promete ayudarla y la lleva a una piscina donde al principio pasa miedo y él dice que jamás la soltará y que puede confiar en él así que gracias a su amor ella consigue perder el miedo al agua tras ello unos hombres sin camiseta le piden su número de celular y ella solo se fija en sus músculos y Dustin muy celoso les dice que se vayan pero ella dice que no hace falta y él se muere de envidia tras ello Dustin va en moto pensando en Yue y debido a un bache en la carretera tiene un terrible accidente Dustin grita de dolor hasta que un hombre consigue llevarlo al hospital y se encuentra allí a su madre preocupado por él pero él recuerda que Yue está con Suni como había quedado con ella se pone unas muletas y va a su encuentro porque ni su dolor en la pierna va a impedir ver a su amada que está en una granja llena de gallinas él los espía pero hace un movimiento extraño y las gallinas comienzan a atacarlo a él y también a Suni los dos se defienden como pueden y luego en el vestuario se declaran la guerra por el amor de Yue y es que Suni dice que ella le pertenece ya que se conocen desde hace más tiempo pero él responde que lo importante es la intensidad del amor y no la duración así que Dustin le dice que es linda y la trata como una reina pero una noche ve que tiene menos puntos que el director para ser su novio entonces Dustin se enoja y le dice a Yue que está decepcionada con ella ya que la fuerza del amor no se basa en números sino en lo que sientes en el corazón y ella se siente mal por hacerle daño a su amor entonces la empresa tiene problemas y contratan una nueva directora que sustituye a Yue la cual es echada de su oficina y ella hace como que no le importa pero Dustin nota que está triste así que dice que llora en su hombro y ella explica que todo por lo que luchó se ha ido y llora desesperada tras ello la directora trata mal a los empleados y Yue discute con ella pero la directora decide despedirla y ella se despide de sus compañeros triste y para su sorpresa Dustin también deja el trabajo en honor a ella entonces Dustin se pasa el tiempo en su casa y van juntos al gimnasio donde se emociona por ver su cuerpo y la sigue a todos los lugares donde ella va como si fuera su marido y uno de esos días se mete en la casa de Yue para darle una sorpresa pero justo llega el padre de Yue a la ciudad y entra en la casa por lo que Dustin se esconde detrás de una cortina el padre al final lo encuentra y él se hace pasar por el chico de la limpieza pero el padre no lo cree y piensa que él es la causa de que hayan despedido a su hija del trabajo su padre está decepcionada con ella por perder el tiempo con chicos y no pensar en trabajar y cuando se va Yue le cuenta que su padre siempre fue muy estricto con ella y él para subirle el ánimo le enseña un juguete que al golpearlo cae en unos dulces especiales ya que son los caramelos preferidos de cuando ella era pequeña y él aprovecha para tomar uno y se lo mete en la boca Yue que lo disfruta como un beso por ello Dustin le explica que el trabajo no es tan importante porque debe disfrutar de las personas de su alrededor ya que ahí está la verdadera felicidad así que Dustin prepara una cita en un árbol de los deseos y cuando ella pide su deseo él aparece a lo lejos como un sueño maravilloso y le manda besos para enamorarla pero debido a su torpeza no funcionan del todo entonces hacen un picnic donde se hacen reír y le cae un pétalo en la nariz a Yue y Dustin le quita el pétalo con dulzura mientras sus ojos colisionan en un estallido de amor y se dan cuenta lo mucho que se aman por ello al día siguiente la invita a un paseo romántico en helicóptero y todo va genial hasta que sufren un accidente en el motor y ella dice que no quiere morir por lo que agarran sus manos y Dustin promete salvarla pero el helicóptero cae en picado y el asustado dice que no morirá sin besarla y ella responde que hay tantas cosas en su corazón que quiere decirle así que Dustin toma el control del helicóptero y consigue aterrizar con éxito entonces Dustin le da un abrazo y Yue le dice que siempre le gustó y está harta de fingir que no lo ama ya que antes estaba insegura pero ahora sabe que él es el amor de su vida y Dustin emocionado no espera más y le entrega un dulce beso que enciende las chispas de su alma y del susto se apartan pero es que a Dustin le gusta tanto que la pone contra el helicóptero y le da un beso que aplasta su lengua hasta la garganta y tras ello Dustin dice que también la ama y los dos se convierten en novios por ello alquilan una habitación de hotel para pasar la noche pero se dan cuenta que tiene camas separadas y esto no le gusta a Dustin porque quiere tener el cuerpo de Yue en sus manos así que le dice de ducharse juntos pero ella lo rechaza haciéndose la dura y se encierra en el baño entonces Dustin le pone una serpiente de plástico en la cama para hacerle una broma pero ella se da cuenta y cuando Dustin está distraído la pone en su cama y Dustin al verla se da tal susto que llega a la cama de Yue la cual se pone tímida y él dice que no puede dormir solo y aprovecha para meter su mano por debajo de la sábana y ella le dice que espere porque le entrega un regalo donde están sus recuerdos como las entradas al cine donde fueron el patín sobre hielo y todos esos momentos donde fueron realmente felices Dustin se emociona y ella le dice que su mayor deseo es estar con él toda la vida así que en la cama acerca sus labios a los de Dustin y se dan un beso detrás de otro haciendo fuego en la cama a la mañana siguiente Dustin le quita el móvil para seguir besándola y luego van a pasear juntos en bicicleta sus compañeros de la empresa tienen problemas con la directora y ellos les ofrecen ayuda por videollamada así que de tanto trabajar a ella le duele la cabeza y él aprovecha para darle un lindo masaje en que les hace ponerse calientes pero de pronto le dicen a Dustin que su mamá ha sufrido un infarto y va corriendo al hospital allí su madre le dice que necesita hacerse cargo de la empresa mientras ella se recupera y Dustin está de acuerdo solo si permite que Yue también trabaje porque una vida sin ella para él no tiene sentido y su madre decide aceptar y Yue es admitida en el trabajo y todos le dan la enhorabuena entonces se aprovechan cualquier momento para estar a solas y darse amor sin embargo están a punto de cazarlos y deben tener cuidado ya que está prohibido tener relaciones en el trabajo entonces llega una antigua novia de Dustin que le da un abrazo y al verlos tan juntos ella se siente celosa y trata de separarlos pero no puede y además sus celos aumentan cuando escucha un chisme de que todavía se aman por ello se mete en medio de una reunión y al tratarla como una simple empleada Yue siente dolor y se muestra fría con él como un iceberg y además ve a Dustin en un hotel con ella así que decide seguirlo y entra en esa habitación donde resulta que están celebrando un cumpleaños de un amigo de Dustin y la exnovia no está allí Dustin explica que se la encontró en recepción porque vive allí y Yue dice que tiene miedo de que ya no la ame más y él responde que eso es imposible porque su amor está tatuado en su piel después le explica que su madre le pidió que vendiera la aplicación del amor y su exnovia quiere comprarla pero él no desea venderla porque sabe que le dolería mucho a Yue ya que es su sueño y además es su novia sin embargo se extiende el rumor de que hay problemas con la aplicación y los empleados están preocupados pero gracias a Dustin que encuentra al traidor salva la empresa y para su sorpresa su madre lo despide pero no por haber hecho un error sino para que pueda cumplir su sueño de ser motorista gracias a la ayuda de Yue ya que ella fue quien convenció a su madre de que liberara a su hijo al que ama con todo su alma entonces Yue le regala una moto nueva con la que competir y él está tan lleno de felicidad que le da un abrazo y luego un beso que le quita el hipo y demuestra su amor en eso se pone a practicar para la carrera pero se dan cuenta que el mismo día que él tiene la carrera ella va a lanzar una nueva aplicación de citas ellos dicen que no pasa nada porque se apoyarán a distancia pero al llegar la carrera él se da cuenta que no puede correr sin ella ya que sin Yue es como si le faltaran las alas para correr por ello Yue huye del trabajo con todas sus amigas y se presenta en la carrera Dustin se pone muy contento al verla y ella dice que es el mejor corredor y le da ánimos para ganar entonces hace un directo donde explica que Dustin es su novio y al comenzar la carrera Dustin adelanta varias posiciones poniéndose en segundo lugar pero de pronto ocurre un accidente y recuerda cuando su amigo se cayó y quedó en coma debido a que la rueda de una moto le golpeó la cabeza y esto siempre lo ha tenido traumado pero al pensar en la sonrisa de su amada y en la vida que tiene por delante sabe que es hora de dejar los traumas atrás así que continúa la carrera y finalmente queda en primera posición entonces Dustin lo celebra con su novia que grita de emoción y luego un equipo quiere ficharlo para la siguiente temporada pero debería irse 6 meses y él decide hablar con Yue que aunque siente mucha pena sabe que es su sueño y está de acuerdo entonces ella va a ducharse y Dustin encuentra una prueba de embarazo positivo y no sabe si esconderla por si quiere darle una sorpresa sin embargo al pensar en ser papá se pregunta como es que no le pidió matrimonio y por ello comienza a preparar una pedida de matrimonio y le pide ayuda a sus amigos entonces Yue sigue unas flechas en el trabajo que la llevan hasta un hombre vestido de oso que le hace un baile raro y la lleva hacia su amado que está dentro de un corazón hecho de velas ella se acerca nerviosa mientras él la mira con profundo amor y le da las gracias al mundo entero por haberla conocido entonces le muestra un anillo de matrimonio y le pregunta si quiere casarse con él y ella por supuesto quiere pero le explica que en realidad no está embarazada sino que las pruebas son de su amiga y además dice que quiere vivir más tiempo de novio ya que estar casado tiene mucha responsabilidad y él pide consejo a su amiga y le dice que podrían comenzar a vivir juntos para que ella se acostumbre a él antes de casarse y Dustin se trae hasta su almohada de casa entonces Dustin se comporta como el mejor novio y le hace la comida con forma de corazón le limpia toda la ropa y luego se pone una rosa en la boca para darle una sorpresa pero resulta que Yue viene acompañada de sus amigos y él se muere de vergüenza tras ello van de compras y de pronto un niño se abraza a Dustin pensando que es su papá pero resulta que el niño se ha perdido y por un día se convierten en padres y para hacerle feliz lo llevan a los caballitos le compran todo tipo de caprichos y después una camarera dice que son una familia preciosa y Dustin finge que son una familia de verdad y dice que su mujer está esperando un segundo hijo y ella se pone roja los tres pasan un tiempo agradable hasta que encuentran a los padres del chico y ella siente alegría y pena a la vez porque su sueño es ser madre junto a Dustin el cual va a cenar a casa de sus suegros y está muy nervioso porque el padre lo mira con odio y parece no gustarle entonces le pregunta que hará para que su hija sea feliz y él responde que la protegerá y le dará la felicidad que de verdad merece y es que promete sacrificar cada día de su vida para que ella sea amada y al final se gana la aceptación del padre tras ello se ponen cremitas en la cara y disfrutan de su último tiempo juntos antes de que Dustin parta al extranjero pero claro llega ese día y Yue se despide de la casa y ve en ella todos los recuerdos del amor que tuvieron y todos los besos calientes que se dieron y siente una pena tremenda así que Dustin le regala unas flores para que la regue y piense en él cuando no esté y antes de irse lleva a Yue con su amigo en coma y le pide que lo visite en su lugar y le dé todo el amor que él no pudo darle tras ello se dan un abrazo de despedida y le prometen amarse en la distancia los dos se muestran fuerte frente al otro pero al separarse ambos rompen a llorar desesperados porque saben que se van a echar de menos todo este tiempo en que sus almas no están juntas entonces pasan seis meses y vemos que Yue es una mujer exitosa que acude a una gala donde gana el premio a la mejor aplicación del año pero su verdadero premio es que Dustin ha regresado a su lado y que pueda ver sus ojos y su sonrisa brillar por ella Yue dice que antes era insensible al amor pero que Dustin le enseñó a amar y ya no tiene miedo a abrir su corazón por ello pone un vídeo en la pantalla que está dirigido a Dustin y vemos que recorre todos los lugares que significaron algo en su historia de amor y ahora delante de todos le pide matrimonio ya que quiere pasar su vida con él y además el vídeo contiene la sorpresa de que su amigo en coma se ha recuperado entonces todo gritan que acepte y Dustin se sube al escenario para ponerse delante de su amada y con el mismo anillo de la otra vez aceptan casarse con el otro y Yue dice que jamás pensó que un hombre cambiaría la ruta de su vida pero ahora lo tiene delante tan lindo y los dos se dan un abrazo mientras todos aplauden su amor porque se aman con tanta pasión que nada puede separarlos y por ello deciden juntar su futuro para siempre y tener hijos porque al encontrar a la persona que ama solo quieres exprimir cada segundo de tu vida mirando sus ojos un labio su sonrisa porque su alma es la energía que te llena de amor y sobre todo te dice que por fin has encontrado la felicidad y bueno si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal activa la campanita para no perderte ningún vídeo además te dejo más vídeos por aquí que estoy segurísimo que te encantarán muchas gracias por tu tiempo y hasta luego hasta luego